¿Cuáles son los temas que quiero compartir con ustedes? Primero, preguntándonos qué es la ciencia, yo vengo, así como muchas personas, viendo este congreso desde hace mucho tiempo y he notado que muchas veces, o quizás nunca, uno se pregunta, bueno, ¿qué es la ciencia? Y lo otro es que quiero hablarles sobre la importancia del trabajo colaborativo en un mundo cambiante que es el mundo que estamos viviendo hoy día. Entonces, la pregunta es, bueno, sobre la ciencia, ¿qué es la ciencia? ¿Es el mejor invento de Homo Sapiens, del ser humano? Pero, ¿qué es la ciencia? ¿Por qué funciona tan bien? ¿Por qué siempre cuando uno habla de ciencia dice que es como una verdad absoluta? La verdad es que, y aquí junto a este dibujo de Karl Popper, un gran filósofo de las ciencias, lo que quiero decir es que la ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, o sea que hay que pensar, verificables, quiere decir que lo que yo hago aquí tiene que ser replicado en cualquier parte del planeta, y falible, y está subrayado y en negritas, porque la ciencia falla, ¿ok? La ciencia no está escrita en mármol, los fenómenos, la famosa frase, esto está científicamente demostrado y no hay nada más que hacer, eso no es cierto, está científicamente demostrado bajo esas condiciones en ese momento, pero puede fallar, o sea, la ciencia no es infalible, esta frase es científicamente demostrado, hay que tomarla con cautela, y se logra a través del uso de lo que se llama el método científico, que no es un método, sino son varios. Entonces, cuando uno hace ciencia, implica la observación metódica y el razonamiento para deducir principios y leyes generales que permanezcan, y busca explicar, idealmente predecir, lo cual es difícil, y distintos fenómenos que nos interesan, que son fenómenos naturales. Eso es la ciencia. Entonces, lo que me importa aquí que quede, y enfatizar, es que la ciencia es falible, la ciencia puede fallar, pero hay que seguir un método. Y junto a la figura del gran Humberto Maturada, el hacer científico, y como él bien lo dice, tiene que ver con el explicar los haceres del vivir cotidiano. O sea, lo que hace un científico, lo que hacemos los científicos, es explicar fenómenos, fenómenos naturales, a través del uso de las diferentes aproximaciones del método científico. Pero si aterrizamos esto, aterricemos el problema de qué es la ciencia. Yo, esas son fotos de mis hijas, si me perdonan, yo me pregunto, probablemente mis hijas se dicen, bueno, ¿en qué trabajará mi papá, que es un científico? Y mi otra hija dirá, bueno, tengo la misma pregunta, ¿qué es lo que hace mi papá? Bueno, estoy aquí para contarles lo que hago y hacerle una propuesta. En ese sentido, quiero hablarles sobre cuáles son las aproximaciones colaborativas en un mundo cambiante. ¿Por qué es importante colaborar, sobre todo lo que nos ha enseñado la pandemia hoy día, en un mundo que va a estar cambiando muchísimo? Y esta es la figura que representa lo que estamos haciendo. Uno, cuando trabaja en el área de biología integrativa, lo que hace principalmente es ver cuáles son los genes que especifican un fenotipo. El fenotipo es lo que vemos, ¿cierto? Y este fenotipo tiene un modo de operación. Y ese modo de operación interactúa con el ambiente, como dice la figura, y en esa interacción se producen cambios en la sobrevivencia y en la fecundidad, que generan respuestas ecológicas como respuestas ambientales, respuestas a cambios ambientales numéricos, por ejemplo, o de abundancia y distribución. Pero también se pueden generar cambios genéticos, mutaciones genéticas, cambios en la frecuencia lélica de las poblaciones, que hacen que se produzcan cambios evolutivos, cambios en los genes de los organismos. Entonces, este es el esquema que indica más o menos lo que yo hago, o hacemos, perdón, en mi grupo con gente muy capacitada en mi laboratorio. Para eso, entonces, usamos herramientas de diferentes áreas de la biología. Una, por ejemplo, la fisiología, que estudia cómo funcionan los organismos, o sea, cómo tienen los recursos, cómo se absorben los nutrientes, cómo se generan los potenciales de acción, las variables fisiológicas, en fin. Bien, otra aproximación es la biología evolutiva. La biología, en general, depende mucho de los conocimientos de cómo se han originado esos tipos de organismos, los diferentes tipos de organismos. Entonces, la biología evolutiva está inmersa en ese fenómeno. Además, la ecología, que es el estudio científico que determina la distribución y abundancia del organismo, cierto, en este caso estamos hablando de la ecología, lleno del ecologismo, obviamente, y es cómo cambian la abundancia de distribución, los rangos de distribución de los organismos. Las matemáticas también nos permiten formalizar los fenómenos y la respuesta de los organismos al ambiente, tal que lo que yo hago aquí, una persona hace en China, o otra persona hace en Noruega, todos podemos entender lo mismo si esto está formalizado con un mismo lenguaje, que en este caso es el lenguaje matemático. Y, por último, la base de todo esto está en la filosofía de las ciencias, que nos da el sustrato, que nos da las aproximaciones potentes como para decir, bueno, sobre esto hemos construido, vamos más allá de ser simples, como decía el gran filósofo de la ciencia, Félix Schwarzman, simples chupapipetas, es decir, no, no somos chupapipetas, tenemos que pensar, pensar lo que estamos haciendo, razonar, reflexionar sobre lo que hacemos como científicos, como para explicar los fenómenos naturales. Y por eso, la filosofía de las ciencias es esencial para el estudio de los científicos. Entonces, el mensaje que quiero dejar aquí, que es lo que viene a continuación, es la importancia sobre el trabajo colaborativo, o sea, la visión colaborativa en la necesidad de un trabajo en equipo, como es lo que hemos aprendido en estos momentos. Entonces, yo trabajo en un área, como bien se explicó aquí, que es la biología integrativa, ¿y cuál es la idea de la biología integrativa? La biología integrativa es que tenemos, por ejemplo, una interacción entre un fenotipo y su ambiente. En este caso, un pajarito, que está interactuando con su ambiente, que son los frutos, que es su alimento, ¿ok? Y ahí hay una interacción. Ese cuadro muestra la interacción entre el organismo y su ambiente. Ahora, para que esa interacción se produzca, hay lo que llamamos las causas próximas, que son los atributos subordinados. O sea, ¿qué causas nos explican esa interacción? ¿Por qué ese pájaro se come esos frutos y no otros? Y entonces, ahí tenemos que ir a mirar fenómenos que están en un nivel de organización inferior, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, sería una red de neuronas que está asociada al aprendizaje, que es las redes neuronales. Entonces, son las causas próximas que nos explican esa interacción. Pero, por otro lado, tenemos lo que son las consecuencias, que son los atributos superiores, que se ven más arriba, en un nivel de organización superior, que en este caso es el nivel ecológico, que puede ser entre poblaciones o comunidades. ¿Y qué es? Es cómo se estructura en un ambiente, en un ecosistema, las relaciones, la red de interacciones entre los organismos y su ambiente, en este caso particular, entre grupos de aves, especies o poblaciones de aves, y plantas, en este caso, los frutos. Entonces, lo que hace la biología integrativa es tratar de entender el fenómeno en su totalidad. Y esto implica interactuar, implica colaborar. Cualquier científico no va a ser capaz, probablemente, o le va a costar mucho, trabajar en todas estas áreas. Hacer neurobiología, hacer biología del comportamiento, hacer fisiología ecológica, hacer biología de comunidades o ecología. Un solo científico no lo va a poder hacer. Por eso necesita colaborar. ¿Para qué? Para entender la naturaleza, para explicar los fenómenos, para hacer ciencia de calidad. Pero tenemos un problema que nos apareció y que ya se ha visto aquí, que es el cambio global. Eso incluye diferentes fenómenos como las invasiones biológicas, como la pérdida del hábitat, como el cambio de clima, ¿para qué hablar? La sobreexplotación de recursos, ¿para qué hablar también? Es cosa de los mares, la contaminación ambiental y las enfermedades emergentes. Ahí tenemos a nuestro querido COVID, que tanto daño es hecho. Entonces, un ejemplo de ciencia multidisciplinar y trabajo colaborativo para los problemas de cambio global es lo que hacemos nosotros, las personas que trabajamos en la biología integrativa, como una forma de aproximarnos a un fenómeno global, a un fenómeno mundial, a través de diferentes formas, de diferentes herramientas y técnicas. Entonces, lo que hace la biología integrativa es sintetizar resultados de la propia biología, resultados que son propios de la disciplina, junto con marcos conceptuales de otras disciplinas, como la estadística, las matemáticas, como las comunicaciones, como la sociología, como la educación, y de esta forma interactuar entre todos, colaborar entre todos para, por ejemplo, aproximarnos a entender y a solucionar problemas de importancia global, como puede ser efectivamente enfermedad emergente y llámese el COVID. Entonces, como dice aquí, el trabajo en equipo en tiempos de grandes cambios es el problema, es como nos unimos, o el mensaje, es como trabajando en equipo podemos solucionar los problemas importantes de la humanidad. Y para eso hay una parábola que es muy interesante de países como China e India, que usaba como una metáfora sobre la importancia del trabajo en conjunto. Y aquí, como muestra la figura, hay varios investigadores que están con vendas en los ojos que están tocando un elefante. Entonces, a un elefante uno le toma la cola y dice, esto es una soga. Otro le toca la cabeza o las orejas, eso es como un gran abanico. Otro le toca una pata, ese es un árbol. Bueno, y eso es lo que pasa. Por si estamos con vendas en los ojos, no estamos viendo un elefante, estamos viendo pedazos de un elefante y llegando a conclusiones erradas respecto del fenómeno que queremos entender, del fenómeno que tenemos que explicar. Porque no estamos trabajando en equipo, estamos trabajando con los ojos cerrados. Y para eso es necesario, entonces, tratar de aproximarnos a través del uso de lo que llamamos la multidisciplina y la interdisciplina. Que es relativamente simple de entender. Si queremos entender, por ejemplo, un fenómeno como las enfermedades emergentes, el cambio climático, uno a través de la multidisciplina en que convergen la medicina, las ciencias biológicas, las matemáticas, la educación, las comunicaciones y cada uno trata de entender el fenómeno que es, por ejemplo, la emergencia de una nueva enfermedad. O por otra parte, cada una de ellas puede interactuar entre sí y llegar a generar nuevas ideas, nuevas conclusiones que a través de la interdisciplina y decir, bueno, ¿qué nos sirve de esta disciplina? ¿qué nos sirve de esta otra disciplina? Conversemos, veamos y solucionemos, tratemos de solucionar el problema. En el fondo, colaborando a través de la multidisciplina o la interdisciplina, podemos tratar de arribar a la solución de problemas importantes, relevantes a nivel global. Entonces, para tratar de entender fenómenos globales, tenemos que tener aproximaciones de la economía, de las políticas públicas, de la ciencia, sociología, educación y salud. Entonces, se requiere y el mensaje es que la ciencia colaborativa en tiempos de cambio global se requiere una aproximación que sea integradora con un enfoque esencial y eficaz para resolver muchos de los problemas complejos que se enfrentan en el siglo actual. Por ejemplo, el cambio global, por ejemplo, la enfermedad emergente, la sobreexplotación de recursos y todas esas todos esos fenómenos que estamos viviendo. Por lo tanto, la ciencia colaborativa es entre científicos y la colaboración en general en la sociedad humana es una actitud sobre los procesos, en este caso sobre los procesos científicos, como una forma de hacer ciencia que debe ser colaborativa para tratar de entender fenómenos que son globales y tratar de entenderlo lo más que se pueda en su globalidad. entonces el mensaje que quiero dejar aquí es de nuevamente es ¿dónde quedó el elefante? El llamado es a sacarse la venda de los ojos y a colaborar. Si nos sacamos las vendas y colaboramos nos vamos a poder dar cuenta de que estamos tocando un elefante y no pedazos de un elefante frente a los cuales llegamos a conclusiones que pueden ser erradas. Entonces, el mensaje, por favor, es decir, colaboremos entre los científicos, colaboremos entre las diferentes disciplinas para resolver problemas de importancia global. En definitiva, necesitamos un futuro colaborativo en un mundo que cambie. Solamente colaborando vamos a llegar a soluciones de carácter global y de carácter general. Quiero nuevamente con esto terminar y agradecer por la invitación, desearle el mayor de los éxitos y muchas gracias. 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 Gracias.